Es tan dura, como la piedra de tu bichero, tan grande, tan bueno, tan diferente, y como la agua, que baja libre de la montaña, y no lo entiendo, tú estás decídalo, te he caminado y te llevo en tu dedo, de brujo en tu corazón, le pido al dios, que sepa comprender, y eso se te queda, pero siempre te hace, yo no te vuelvo, y eres tan tenuevo, y no la luz que llega a mi vida, tan madura, justo prohibida, tan diferente, y parecía que la tormenta que sea el dolor, con la piedra de tu bichero, te he caminado y te llevo en tu dedo, de brujo en tu corazón, le pido al dios, que sepa comprender, y sus ataques de celos, y mientras me equivocó, y yo no te vuelvo a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!